Y con el sabor de siempre de Los Ángeles, California El imparable chino, imparable silencio Siempre representando imparables leyendas de los éxitos El imparable chino, imparable silencio Y esto se va para las chicas imparables leyendas del sabor Y para que los voces, la imparable tía Alejandro La imparable Lupe Martínez y la imparable Jenny Y con el sonido Cumbaya Báilale la imparable Chilanguita, la imparable Ponce Nicole Y la imparable Spidey Y échale sabor Báilale la imparable Marivecito, la imparable Diablita Y la niña de los imparables, Ponce Y esto fue un éxito más De las chicas imparables leyendas de los éxitos Y esto fue un éxito más Y esto fue un éxito más Y esto fue un éxito más